Hola, me gustaría contaros una historia. No es triste, no es de amor, es de una vida. Esta es Gisela, mi mejor amiga. Es bajita, de pelo corto y con brackets. Siempre me ha hecho feliz, aunque ella a veces no lo era. Ella sonreía, pero también lloraba. Es bonito luchar por aquello que quieres. Y a mí me mataba no saber qué hacer por ella. Y lo que no sabía era que únicamente tenía que hacerle ver todo lo precioso que había en ella y Gisela no podía ver. Gracias. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buenos días, princesa. Gracias. 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 Esta es la historia de Gisela, una chica que ama su cuerpo. que sonríe, una chica valiente que ha podido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo no estoy en serio. Te la submittingé. Gracias por ver el video.